La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Ella tenía una hermana que se llamaba María que se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra En cambio Marta estaba atareada con todo el servicio de la casa hasta que se paró y dijo Señor, ¿a ti no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude Pero él le contestó Marta, Marta Anda estresada y nerviosa con tantas cosas y solamente una hace falta María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar Palabra del Señor Pueden sentarse Hoy el Evangelio habla de hospedar Díganle al lado, cuando hospede, hospede bien La primera lectura hemos visto como Abraham era bueno hospedando Cuando vino Dios a visitarlo Mandó a hacer panes árabes con flor de harina Mató un ternero, preparó leche, preparó miel Y atendió bien a Dios Y por eso Dios lo bendijo Con un hijo de su esposa que ya tenía noventa y pico de años Tremendo milagro Díganle al lado, al que hospeda bien le paga a Dios Y al que hospeda mal También le paga a Dios Porque eso yo mientras lo estaba escuchando decía Que contraste Mientras Abraham acogió con tanto cariño a Dios Cuando una de esas personas divinas Uno de sus ángeles Fue a Sodoma y Gomorra Dos de ellos casi abusan de ellos Y entonces por eso Dios castigó a Sodoma y Gomorra Porque no hospedó con respeto a la persona que venía necesitada Díganle al lado, hospedar es acoger Hay gente que se hospeda como las suegras que vienen por tres meses Van seis meses a Estados Unidos Lo que le alcance, ¿verdad? La visa de turista Esos son hospedajes que hay que hacerlos largos Y recibir a personas con cariño, ¿no es así? Y hay gente que se hospeda por dos horas porque vienen a tomar café Vienen a almorzar y se van Pues uno debe tener como un orgullo hospedar bien Yo como también soy misionero he vivido de todo Recuerdo un sitio donde apenas me bajé del avión Qué fastidio esperándole a usted aquí tanto tiempo en este aeropuerto, gracias Esta noche vamos a dormir en tal sitio Y después de eso, mire, me llevaron a un sitio Y me dejaron ahí Y yo decía, pero qué incómodo Qué sitio tan poco acogedor Y entonces cuando ya iba a hacer mi servicio Me pasaron donde me iban a dejar Me dice, primero lo íbamos a hospedar aquí Pero decidimos hospedar allá Y yo dije, gracias Dios, gracias Porque para donde iba era peor No sentí cariño Y pensé Me la calo por amor a Jesucristo Porque Dios hizo una gran obra allá Yo no me quejo Yo acepto lo que me den Pero no sentí cariño Alguna vez me han metido A dormir en el cuarto de los Corotos En Venezuela llamamos el cuarto de los Corotos Donde están todas las sábanas La ropa de cama La ropa de otra estación Que es el depósito Y yo entre cajas y tal He visto mi camita Puse mi aparato de las negras del sueño Y he dormido Tranquila Hay otros sitios Donde parece que llegó Dios Uy, saben que a mí me gusta Las velas aromáticas Y cuando yo abro la puerta de la casa Toda la casa está con velitas Por aquí y por allá Toda la casa huele a fragancia Hasta me dan el cuarto principal Algunos Donde duerme la pareja Y algunos hasta tienen un cuarto Que para cuando yo pase por allá Ahí está el cariño Y usted va a decir ¿Y para qué nos cuenta usted eso? Dígale al lado Para que usted se revise Porque les quería dar una noticia El Evangelio de hoy Nos habla de Jesús como huésped ¿Cómo hubiera recibido usted a Jesús? ¿Cómo lo hubiera recibido? Dígame, dígame ¿Qué hubiera preparado para Él? ¿Caraota? ¿Nada más? ¿Eso es lo mejor que puede usted dar? Una caraota Bueno, ya le parece que eso es maravilloso Ah, bueno Aquí ya le están ofreciendo un pavo relleno Está mejorado Y entonces Bueno Bacalao Lo mejor para el Señor Yo me quitaría la comida Para hacer al Señor Dígame al lado Embuste Porque Dios Dios vive dentro de ti Dios vive dentro de ti ¿Y desde cuándo no lo visita? ¿Sabes qué es maluco? Que uno lo acojan Y todo el mundo se vaya Y lo dejen solo en esa casa Dígame al lado Usted vive por fuera Casi nunca entra dentro de usted Y dentro de usted está Dios Dejante la mano Los que están bautizados Bueno, si están en gracia Dios habita dentro de ustedes Cristo lo prometió Al que me ama Mi Padre lo amará Y vendremos a Él Y nos estableceremos en Él Es una promesa de Jesucristo Y usted ni lo sabía Santa Teresa de Jesús cuenta De cuando ella empezó a orar Descubrió que ella estaba habitada Dígame al lado Usted es grande por dentro Este es el nombre de la charla de hoy Usted es grande por dentro Pero usted dice Padre nuestro que estás en los cielos ¿Cree que Dios está allá arriba? Diga allá arriba Arriba es lo que están son los satélites Dígame ¿Usted cree que Dios está entre las nubes Así volando? No ¿Cómo usted dice? Padre nuestro que estás en el cielo Diga al del lado Usted es un cielo por dentro Diga Le cabe Dios Así es de grande uno por dentro Que le cabe Dios Cristo le dijo a la Beata Conchita Le dijo Yo hice el cielo Para que vivieran mis ángeles Pero para vivir yo Hice tu corazón Escuchen eso Dios no quiere vivir en el cielo Dios quiere vivir dentro de nosotros Jesucristo decía El reino de Dios está dentro de ustedes Dios está Reinando dentro de ustedes Y uno por fuera Buscando a Dios Parece la vieja Que anda caminando por toda la casa ¿Qué te pasa abuela? Buscando los lentes Y que lo tiene en la cabeza Se lo puso así Para coser ¿verdad? Y ella anda por toda la casa Y los lentes Y los lentes Esos son los nietos Que me lo escondieron Y sale para la casa De al lado Yo vine ayer No dejé los lentes Y la vieja con los lentes Arriba de la cabeza O a veces uno anda como desesperado Buscando las llaves Y la tiene en la mano Igualito usted y yo Buscando a Dios por fuera San Agustín dice En un libro muy bello Que escribió Que se llama Las confesiones Él cuenta su conversión Él dice Yo te buscaba Señor Realmente cuando Cuando una persona hace droga Díganle Está buscando a Dios Cuando una persona Es promiscua sexualmente Está buscando a Dios Los alcohólicos Estaban buscando a Dios Lo que pasa es que Se confundieron Confundieron a Dios Con una botella Con una cama Confundieron a Dios Con una droga Pero lo que estaban buscando Era paz ¿Sí o no? Estaban buscando libertad Estaban buscando sosiego Estaban buscando seguridad ¿Qué pelea ahora Con los muchachos Para que no agarren Esos cigarrillos electrónicos? ¿Qué pelea? Porque por ahí Empiezan los vicios De un vicio Brincan para otro Y ellos no te escuchan Porque ellos lo que Estaban buscando Es aceptación Si tú tienes Un cigarrillo electrónico De último modelo Todos los demás Van a decir Wow Y si tú dices No, yo no tengo Cigarrillo electrónico Porque mi mamá No quiere Ay Y se van a burlar Entonces como tú buscas Aceptación Tú fumas Así fue que yo empecé A fumar No electrónico Astor Y fumé un poco De años Ahora soy candidato A cáncer Algún día Porque yo me puse A buscar aceptación Ya no fumo Por supuesto Hace muchos años Pero los que fumamos Un tiempo Ya nos embromamos Ya somos candidatos Porque eso no cree Usted Que no yo De Jesús Fue hace 30 años Eso se quedó Adentro Eso hizo estrago Uno se hace daño Como Agustín Buscando a Dios Entonces él dice Yo me tiraba Sobre las criaturas Y le decía Tú eres lo que estoy buscando Y todas me decían Siempre me decían No soy yo Busca más arriba Y eso que San Agustín Era buen mozo Era locutor Y tuvo novias Bastante Hasta un hijo natural Que se llamaba Adiodato Y ese hombre Que buscó tanto En los placeres Y en las doctrinas Y en las Le decían todas Yo no soy Yo no soy Dios Yo no soy lo que tú Estabas buscando Se sentía satisfecho Dice Hasta que un día Entré dentro de mí Imagínese Usted vive por fuera Dígaselo al del lado Diga ¿Desde cuándo No entras para adentro? Claro No va a entrar para afuera Díganle al del lado Entre para adentro Entre para adentro de usted Fíjense Están pensando Ay padre Yo nunca he entrado Dentro de mí Haga turismo interno Conózcase Descúbrase Lo que usted tiene dentro Y se va a sorprender Él entró Y le dice Hermosura Tan antigua Y tan nueva Que tarde Te amé Que tarde Te encontré Parece un par De viejos enamorados Que dicen Que tarde Te encontré Así Díganle al del lado No espere más O sea No espere más Hoy mismo Entre dentro de usted Y descubra Que allí vive Dios Dios habita Dentro de usted No tiene que subir Al cielo Para encontrarlo Porque él vive Dentro de usted Usted cierra los ojos Y está dentro de Dios Eso se llama Recogimiento Y justamente El recogimiento Es lo contrario De la dispersión Que es lo que encontramos Fuera de nosotros Díganle al lado Ídolos Ídolos mudos Que terminan aplastándonos A veces cuando nos caen encima Ídolos que ni ven Ni oyen Ni ayudan Esos ídolos Son nuestro mayor peligro No se conforme Con un ídolo Entre dentro de usted Y encuéntrese Con el Dios vivo Ese Dios Que es un maestro Que está en el interior Y si usted se acostumbra A entrar A estar con él Va a empezar A hablarle Y va a tener Su maestro interior Que es el Espíritu Santo Dentro de usted Habita el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Eso es orar Entrar dentro de ti Y cuando tú comulgas A mí me da dolor Como comulgamos hoy en día Tú comulgas Y te vas con los ojos pelados Así viendo Nos vemos después de misa Vamos Estamos en la casa Ahora ¿Qué es eso? Él está llegando a ti Ahí me enseñaron las monjas Después que usted comulga Se va para el banco Se arrodilla Y si no puede arrodillarse Se sienta Cierra los ojos Está con él ¿Es así o no es así? Aquí comulgamos Y nadie se queda en el banco Termina la misa Y todo el mundo se para Habla Se va Ya va Quédese un ratico Que acaba de comulgar Jesucristo le decía A la Beata Conchita Yo estoy buscando Tres moradas En ti Yo quiero que tú seas un altar Donde yo me pueda ofrecer Yo quiero que tú Alma sea un altar Donde yo viva Para ofrecerme Yo quiero que tú Segundo Yo quiero que tú Alma sea un sagrario Donde yo me pueda quedar Y tercero Yo quiero que tú Alma sea una custodia Donde yo pueda mostrarme Un Cristo que vive Dentro de mí Dentro de mí Se ofrece Conmigo Ahí salvamos Al mundo juntos Como decía La segunda lectura De hoy Me gozo ¿Cómo dice? Me alegro De sufrir Me alegro De sufrir Miren la cara De al lado Tiene cara De alegrarse Porque sufre San Pablo dice Yo me alegro De sufrir Porque completo En mí La pasión de Cristo En favor De todo el mundo Ese es El apostolado De la cruz Yo me gozo Me alegra Mi sufrimiento Me da miedo Me duelen Pero me alegra Que lleguen a mí Porque cuando llegan Yo los ofrezco Con Cristo Y salvo al mundo Al mundo Los salva El dolor ofrecido No lo malgaste Por eso soy Un altar Para Dios Pero Dios Habita dentro de mí Yo soy un sagrario Él está siempre Conmigo No lo tengo Que buscar fuera Dígalo No lo expulse Pues hay gente Que expulsa a Dios Cuando cometemos Un pecado mortal Hay un tilín Que se nos prende Que dice Eso ofende A Dios Hasta el sol De hoy Reconozco Como les conté Al principio Que han habido Algunos sitios Incómodos Donde he llegado Sin mala intención De nadie Pero si yo Algún día Me meten En un cuarto Donde hay una zarigüeya ¿Saben qué es una zarigüeya? Un rabi pelado ¿Usted dormiría En un cuarto Donde hay un rabi pelado? ¿Usted dormiría? No Una vez Yo subí Hace muchos años Horroroso Subí de una misa de sanación En la noche Y yo duermo Con un aparato Que es para las neas del sueño Un Bipap Bilevel Y cuando subo Había una rata Mira el animal Que a mí me da más asco En el mundo Es la rata Y la zarigüeya Y estaba a montar Y iba mi aparato Yo pegué un grito Se asustó Y se escondió Bajo la cama Yo agarré mi aparato Lo desinfecté Lo mejor que pude Pero yo no entraba En ese cuarto Con ese animal adentro Yo fui a dormir Para el otro cuarto Al día siguiente La pobre pasó A mejor vida Gracias a Dios La rata Pero es que Uno no va a dormir Con una rata Dejo la cama ¿Es así o no es así? Diga Drago No se meta ratas adentro Porque Dios Si se puede ir Si Dios se fue Del templo de Jerusalén Usted le dice Te vas Y él se va Y hay formas De que una persona Se vaya Sin decírselo Yo supe De una señora Que le llegaba Una visita Impertinente Que gorda está Yo no sé Cómo conservas al marido Ay esta casa Si está mal Decorada Entonces descubrió Que esa señora Era alérgica Al eucalipto Sembró tres eucaliptos En el patio Sancochaba eucalipto Lo echaba en spray Cuando la señora Llegaba Se sentía tan mal Que no volvió más Y así por ejemplo Si usted En su corazón Anida Dígale al lado Anida Anida el rencor Anida la impureza Anida la maldad La codicia La corrupción Dios se tiene que ir Dígale al lado Si anida Porque hay un hombre Sabio que dijo Tú no puedes evitar Que los pájaros Pasen encima De tu cabeza Pero puedes evitar Que caigan un nido En el moño Si o no Y el problema No es que seamos Tentados de lo que sea Dígale al lado Las almas más santas Son las más tentadas Las mejores almas Son las que el diablo Más combate Pero uno puede evitar Que anide Ahí me da rabia Algo que me hace Me altera Me hace daño Pero que hago yo Perdono pues No anido La rabia Yo puedo tener Un mal deseo Voy a robarme Una cosa Que no es mía Me provoca Robámela Me provoca Pero no anido Ese deseo Digo yo ni loco Primero muerto Que ladrón Ahí no dejaste Que anidara Dígale al lado De vez en cuando Hay que limpiar Usted se imagina Que lo acojan A uno Y lo metan En un cuarto Que no lo abren Ni lo limpian Desde hace dos años Empieza uno A toser A estornudar La alergia Le sale Por los ácaros Que hay ahí Por eso Dígale al lado Una confesioncita De vez en cuando Dígale al lado Un arrepentimiento Diario Un revisarse Uno Que bonito Que uno Lo acojan Bien Y Dios Quiere habitar Dentro de ti Por eso Tu cuerpo Se va a caer Por el pecado Y se va a pudrir O lo van a quemar Pero Dios Lo va a reconstruir Dígale al lado Esta carnita Va a vivir Para siempre Dios Pero va a vivir En el cielo O en el infierno Porque el infierno Existe Y al cielo Y al infierno Vamos a ir Algún día En cuerpo Y alma Primero en alma Y después en cuerpo También Cuando resucitemos Y seremos Para siempre Transidos Habitados Traspasados Por Dios Dios dentro De nosotros Tenemos a Dios Adentro Vamos a estar Atentos De Él Somos habitados Por Dios Hay una santa En la iglesia católica Una santa carmelita Sol Isabel De la Trinidad Que su carisma Más grande Fue esa Yo le pido A ella que me ayude A mí con este sermón Porque ella decía Yo después que me vaya De este mundo Me voy a ocupar De enseñarle A las almas Que están habitadas Del santísimo Sacramento Están habitadas De la Santísima Trinidad Que Dios Habita en ti Entonces que es sabroso Que donde yo esté Yo llevo al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En mi Jaimito Jaimito estuvo En una charla De esta Llegó para la casa Y le dijo Mamá El Padre me enseñó Que yo soy el templo De la Santísima Trinidad Yo soy habitado Por Dios Como yo es el día El niño Le cuento este chiste Jaimito Y la mamá le dijo Si mi amor Tu eres el templo Habitado por Dios ¿Verdad mamá? Si Ese día Jaimito Hizo todas las diabluras Agarró a la hermanita Que apenas camina Y gastó todo el papel sanitario En disfrazarla de momia Encontraron a la niña Toda envuelta En papel toalé Metió el gato En el microondas Gracias a Dios Que no lo prendió Lo llega a prender Y revienta al gato Y el gato Se llama Cotufa Y lo metió Dentro Poncochoclo Lo metió En el micro Gracias a Dios Que no lo prendió Porque lo hubiera reventado Agarró un marcador Sharp Y rayó Todas las baldosas Del baño Y a la hermanita También le hizo Un tatuaje En el pecho Le hizo a Mickey Mouse Todo Negro así O sea por el niño Que bañara en alcohol Para sacarle eso Cuando llegó la mamá Y ve ese desastre La niña tatuada La otra disfrazada En momia El gato en el microondas Temblando de miedo Adentro Las rayas En todo el baño ¡Jaimito! Y él llegó Mamá Cuando vio la chancleta Mucho cuidado Con un sacrilegio Mucho cuidado Y la mamá le dijo No te preocupes Que hoy te voy a sacudir La alfombra De la sacristía Y le sacudieron La alfombra Para que aprendiera A ser diablura Yo le cuento este chiste Para que a usted No se les olvide Y se acuerde Como jaimito Yo estoy habitado Por Dios Él vive dentro de mí Entonces yo tengo No tengo derecho No tengo derecho De hacer de mi vida Lo que me dé la gana Porque yo tengo Que agradarlo a él Y lo que a él no le agrada No puede estar en mi vida Por eso Dígale al lado Debemos vivir En conversión continua En segundo lugar Lo más importante Es la atención Yo les digo Yo que me he tenido Que quedar en tantos sitios A lo largo de mi vida A mí no me importa Si la gente es muy pobre No me importa Si me dan poquito No me importa Incluso si hay cosas Que no me gustan En una casa Un día La señora fascinada Me dijo Para le preparé Un almuerzo rico Vamos Y que me preparó Hígado A mí el hígado Me repugna Naturalmente Pero me lo preparó Con tanto cariño Que me lo comí Y no se enteró Que no me gustaba Ofrecí la penitencia Y me tragué mi hígado Ya saben Cuando vaya No me den hígado Pero si me lo dan Me lo como Porque lo importante Es el cariño Yo les voy a decir una cosa Ya a veces Les he comentado ¿Por qué no visita Tantos sitios? Ese día estuvo bonito Porque En la mañana Yo fui a un barrio De los más pobres De Huacara A un rancho A llevarle comida A unos viejitos Que vivían solos Y tenían En la cama Del viejito Inválido Que no podía caminar Eran cajas de refresco Con un colchón encima La sábana Y un plástico Para que cuando lloviera No se mojara el viejo De los huecos Que tenían en el techo Le llevamos una bolsa De comida Y la viejita dice Pero más padre Todavía Se la llevó otro padre Yo estaba acompañándolo Y mientras atendíamos Al viejo La viejita Nos preparó Arepitas dulces Con azúcar y anís Y un guayoyito Un cafecito Con un cariño Pero esta tarde Yo fui a bendecir Una casa En las zonas Más exclusivas De Valencia Donde las escaleras Eran de mármol De Carrara Y donde Las griferías Estaban bañadas En oro En los baños Con eso Se lo digo todo Habían cuadros De los mejores Pintores venezolanos Algunos cuadros Extranjeros Muy buenos Yo estaba fascinado Viendo esa casa Tan lujosa Y tan bella No me dieron Ni café Y al final Me dieron Un sobrecito Como si yo hubiera sido Un taxista O un empleado público Que pasó por allí Tome Gracias Ni un abrazo Ni una sonrisa ¿Dónde me sentí mejor? ¿Cas de la viejita? Pues lo importante Yo le digo al Señor Señor Tú habitas en mí En este cuerpito Yo no soy Yo quisiera Yo fuera Dios Voy a escoger un cuerpo Escojo el Cheyenne Pero no Al Padre gordito Yo lo escojo Para vivir dentro También vivirá dentro El Cheyenne Y entonces Tú estás conmigo Día y noche Señor Yo tengo que atenderte Dígame la señora Que ha estado embarazada ¿Verdad que a veces A ustedes se les olvida Que están embarazadas? ¿Sí o no? Y de repente ¿Qué hacía el bebé? Una patada Digo Señor Muévete Y a veces No se asustaban Porque decían Tienes días Que no se mueve Están chinchorrados Así Dios Dios es igualito Que un bebé Dentro de la barriga Dígatelo Un alien O sea Alguien distinto de ti Que bebió dentro de ti Si tú le prestas atención Se mueve Se mueve Y él es el principio De nuestra vida Ahora Para terminar el sermón Dígale Tú no eres El único habitado Dios está en tu suegra Dile Dios está en tu nuera Dios está en el malandro Estoy hablando De los seres más peligrosos Suegra Nuera No era malandro En esa persona Que tú no quieres También habita Dios Santa Teresita El niño Jesús Que es una gran maestra De vida espiritual Hoy ando medio Carmelita Ella Santa Teresita El niño Jesús Tenía una monja Que le caía mal Ella misma Le confió a su hermana Le veo la cara Y me echa a perder el cuerpo Eso es normal En ninguna parte De la Biblia dice Todos te caerán bien Hay gente que a uno La ve Y Ahí viene Hay gente que te escribe Por el whatsapp Voy a salir Me no vaya a ver Que estoy en línea Provoca dejarlo en azul Porque hay gente Que a uno la fastidia Y esta monja Le caía mal A Santa Teresita Y Teresita dice Que ella se esforzaba Por regalarle A esa señora La mejor De sus sonrisas Y tener con ella Tensiones Entonces un día La monja Le dijo ¿Usted qué le pasa conmigo? Está como enamorada de mí Todo el tiempo Una sonrisa Un detalle Una flor ¿Qué fue? Cuando Teresita se murió Leyeron las confidencias De esa Y se enteró la mujer De que ella le caía mal Pero Teresita decía Ella está convencida De que me cae muy bien Porque yo no la veo a ella Sino veo a Cristo en ella Qué hermoso Y qué feliz va a ser uno Si se da cuenta De que Cristo está Dios está viviendo Dentro de toda persona Que se me acerca Como dice la oración De San Patricio Cristo en cada hombre Que me ve Cristo en cada persona Que se me atraviesa Dedícate a eso A ver a Jesús En el pobre En el rico En tu jefe En tu compañero En tu pareja Dios habita En tu esposa En tu esposo Dios habita En tus hijos Hay una historia Bien bonita De orígenes Orígenes No es santo Porque dijo Algunos errores Graves Y porque Ay qué alegría Todos los bombillos Están prendidos Un aplauso A todos los que lo pusieron Y los donaron Me acabo de dar cuenta A los que lo donaron Y a los que lo pusieron Gracias Así se cuida La casa de Dios Entonces Me distraje Orígenes No es santo Porque cometió Algunos errores Pero es uno De los hombres Más inteligentes Que han habido En la historia De la iglesia católica Podemos decir Que los más grandes Han sido San Agustín Orígenes Y Santo Tomás de Aquino De los actuales No me meto Porque hay dos bandos Pero En eso En eso Ese hombre Tan extraordinario Cuando su papá Fue mártir Y era un santo Y él fue el primer hijo De la pareja Entonces Desde que se casaron El papá y la mamá De orígenes Tenían una cruz En su casa Y cada noche Antes de acostarse Los dos Como un gesto De oración Se acercaban Y besaban la cruz Pero de repente El esposo Dejó de besar La cruz En la noche No iba a besarla Iba la esposa sola Y en ese tiempo Las mujeres Respetaban a los maridos Todavía Eso ya no existe No le tenían a preguntarle ¿Por qué tú haces eso? Ni nada Porque el jefe Era él Hasta que la mujer Agarró confianza Y le dice Mi amor ¿Qué? Pues ya tú no vas a besar La cruz conmigo En la noche Dice Date cuenta De cuando La dejé de besar Cuando nació el niño El día del bautizo De él Ajá Dice Cuando lo bautizamos Yo dejé de besar La cruz Porque esa cruz Bendita Que tenemos ahí Nosotros Son realmente Dos trozos De madera inertes Pero mi hijo Es templo Del Espíritu Santo En mi hijo Habita Dios Ahora yo le beso El pecho al niño Cada vez que me voy a acostar Y cuando le beso El pecho a mi bebé Estoy besando A Dios En su templo Y la señora dijo Ah yo voy a hacer lo mismo Qué bonito eso ¿Sí o no? Cuando tú vienes A bautizar a tu bebé Y te lo llevas a la casa Dile al de lado Te llevas un sagrario Dile Cuando traes tu hijo A confirmar Y te lo llevas a la casa Te llevas un sagrario Cuando tú comulgas Tú eres un sagrario Y Cristo se queda Dentro de ti Así fue como Santa Faustina Inventó la coronilla ¿A quiénes les gusta Rezar la coronilla? Levante la mano Los que suelen Rezar la coronilla Sinvergüenza Les gusta porque Es más corta Que el rosario Pero es muy bonita Y muy poderosa Los que no rezan La coronilla La divina misericordia Acostúmbrense a rezarla Santa Faustina Vio Que Dios mandó Un ángel A destruir un país Y el ángel Venía a destruir El país Y ella empezó A rezar Todo lo que se sabía El credo El rosario Y nada El ángel seguía Hasta que de repente Se acordó Que ella había Comulgado Y por la comunión Tenía realmente A Cristo dentro Por eso Comulgar es algo Tan maravilloso Y entonces Ella le salió Del alma Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu muy amado Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De mis pecados Y los del mundo Entero Y ese Cristo Que estaba dentro De ella Es el Cristo Crucificado Por eso dice Por su dolorosa Pasión De misericordia De nosotros Y del mundo Y cuando dijo eso El ángel se fue Porque Cristo Está ofreciéndose Continuamente Por nosotros Y Él se está ofreciendo Dentro de nuestro corazón Dile al lado Dile que no se ofrezca Solo Dile que tú Lo acompañas Que tú te ofreces Con Él Y las incomodidades De la vida Los sufrimientos Ofrécelos con Jesús Y si tienes Mucho sufrimiento Como dice San Pablo Alégrate Que tienes algo Que ofrecer Junto con Él Cualquier dolor Es bueno Si tú se lo ofreces A Dios Unido con ese Jesús Que habita Dentro de ti Porque tú eres Un sagrario Entonces Dile al Señor Señor Yo te quiero sentir Dentro de mí Yo quiero descubrirte Que bueno Que yo no tengo Que viajar Estoy haciendo Una cola en el banco Ahí puedo estar contigo Haciéndote compañía Estoy en el campo Estoy solo Estoy trabajando Sé que tú estás conmigo Él dijo Yo no los dejaré Solos Ni los abandonaré Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y Él es invisible Inaudible Insípido Intocable Intangible Y insípido Invisible Y inoloro No huele a nada No se ve No se siente No se gusta No se toca Es un espíritu Pero está dentro De nosotros Cristo vive en mí Aleluya Cristo vive en mí Oh que maravilla es Que Cristo vive en mí Que bonito Cántelo Cristo vive en mí Aleluya Cristo vive en mí Oh que maravilla es Que Cristo vive en mí Cuando te vayas a acostar esta noche Siente esa voz adentro que dice ¿Y qué me trajiste hoy? Bueno Señor hoy te traje Que atendí a esta persona Que di esta limosna Que hice este trabajo Ese es mi regalo para ti hoy Jesús Y gracias Señor Porque ya sé Que no estoy solo Los viejitos Como yo Nos vamos quedando solos En Venezuela Tenemos un problema De soledad Bien grande ¿Cuántos de nosotros Quisiéramos meternos Por el Skype O por el FaceTime O por el Whatsapp Para estar allá En Noruega En Estados Unidos En Chile En Perú Donde está nuestra familia Díganos Dios sí puede Y Dios por eso se metió Y vive dentro de nosotros Pero Aunque no se puede suplir La ausencia De los seres que queremos Y cuando nos vamos poniendo viejos El que no está lejos Está muerto Y uno se va sintiendo solo Sabemos que hay uno Que nunca nos va a dejar Uno que siempre va a estar con nosotros Y uno que siempre va a estar dispuesto A conversar con nosotros Vamos a cerrar los ojos Un momentico Pero agarre la cartera primero Que aquí hay mucha gente Y Brian nos va a hacer Un fondito musical Y vamos a poner la mano En nuestro corazón Y vamos a sentir Que allí está Dios Que eso de que somos templos No es una Una Poesía En estos días Estaba con una moribunda Que una mujer joven Y bonita Y buena Y se había deteriorado mucho De tal manera Que ella casi no se dejaba ver Sino por su esposo Su mamá Por mí Por los más cercanos Pues las mujeres Venezolanas son Coquetas hasta la eternidad Muertas antes que desarregladas Pero su cuerpito Está en las últimas Y ella me dijo Tan bonita Padre este templo ya se rompe Y ahora Dios Me va a dejar vivir En su templo Él ha vivido en mi templo Y ahora yo voy a vivir En el suyo Esa es la verdad Él está dentro de ti Señor Jesús Gracias por vivir en nosotros Padre Espíritu Santo Gracias por estar en mí Ayúdame a descubrirte En mi interior Y muéveme tú Jesús Muéveme tú Dirige tú mis pasos Dirige mis sentimientos Dame tu sabiduría Irrádiate dentro de mí Y concédeme la gracia De exhalar tu perfume Exhalar tu perfume Jesús Tú estás Dentro de mí Tú estás Dentro de mí Que todos puedan sentir Que tú estás Dentro de mí Dile a Jesús conmigo Tú estás Dentro de mí Tú estás Dentro de mí Que todos puedan sentir Que tú estás Dentro de mí Dile a Jesús Tú estás Dentro de mí Tú estás Dentro de mí Que todos Puedan sentir Que tú estás Dentro de mí Uuuu 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 Diría Jesús Tú estás Dentro de mí Tú estás Dentro de mí Que todos Puedan sentir Que tú estás Dentro de mí Que todos Puedan sentir Que tú estás Dentro de mí Querido Jesús Yo siento en este momento Que tú eres ese Dios Que estás Tocando las puertas A ver dónde te acogen Qué triste Señor Que dice tu palabra Que viniste a los tuyos Y los tuyos No te recibieron Yo te doy la llave De mi corazón Quédate a vivir en mí Y manda aquí Señor Que no mande yo Que seas tú el que mandes En mi corazón Que todo esté Focalizado en tu felicidad En tu bienestar En que tú te sientas bien Dentro de mí Jesús Quiero ser como Marta Y servirte Y ponerlo todo a tono Pero también como María Quiero sentarme a tus pies Y escucharte Saber que tú estás Dentro de mí Jesús Tú estás Dentro de mí Tú estás Dentro de mí Que todos Puedan sentir Que tú estás Dentro de mí Amén Para los que servimos a Dios Y a la Iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la Palabra de Dios Y esperamos que dé mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!